Hay dos kilómetros que nos quedan para el final de la carrera Calculamos a las 6 menos cuarto, más o menos, 6 menos cuarto Final de la etapa del día de hoy, tenemos cuatro cordones en cabeza en el día de hoy Contamos en esa fuga con una representación española como el Luis Ángel Maté También con José Luis Rondán, el equipo andalucía Caja Granada Contamos en el día de hoy también con Lula Pituarne, el cordón ucraniano Y también con esa valentía del equipo mega farmaloto, Adam Hansen Adam Hansen que ya ha dado por supuesto en el suelo en el día de hoy Un Adam Hansen también que ya ha recibido el premio de la combatividad de esta vuelta Del 2011 en la primera jornada, están ahí en torno a los 5 o 6 minutos La diferencia ha llegado a tener 9 minutos 20 segundos de diferencia máxima Y nosotros hay que pasarlo bien, ya vemos que tenéis aplaudidores de Azcar Los de los aplaudidores de Azcar, que os veamos a los aplaudidores de Azcar Azcar que es el transporte oficial de la vuelta y Azcar que es también el patrocinador Del mejor equipo, contamos también con los aplaudidores Enseguida de Peral del Rincón de Sope y enseguida también de Skoda Y más cosas para todos vosotros en esta etapa que ha salido desde Ponte Areas Que hemos salido ahí también viviendo en cilindro y que también vamos a seguir viviendo con todos vosotros En el día de hoy, ocasión para los velocistas, ocasión para los sprinters Pero con este repecho final, los sprinters puros lo van a tener realmente muy complicado Hemos visto por ejemplo, mirando del pelotón al equipo Leopard 3 Que el equipo Leopard 3 cuenta con Daniel Ebenati, que ha ganado ya 4 etapas en la vuelta Hemos visto al equipo Skir Shimano, está tirando ahí Yuki Irodoi, es tirista japonés El equipo Skir Shimano cuenta con un favorito que ya ha ganado etapa en esta vuelta de 2011 Como es Marcel Kittel, por ejemplo El equipo Lampre cuenta aquí con un grandísimo sprinter que ha marcado en la historia Además el finismo internacional 22 etapas en la vuelta a España 22 etapas en el Euro Italia Y 6 etapas en el Tour de Francia Que es Alessandro Petaki, también como favorito Al igual que Francesco Gabazzi, por ejemplo Las referencias importantes en este día de la vuelta de 2011 Encantados de verdad de estar con todos vosotros en este final de carrera Y nosotros queremos aquí un poquito de animación Queremos aquí animación Porque ya están preparados Ferran Caravillers y Ferran Escudero Nuestros dos pilotos de Bactrial Que nos van a hacer la espera aquí a la línea de venta de Pontevedra Muchísimo más llevadera Lo vamos a pasar en grande, salto de altura Lo vamos a pasar también en grande con todos vosotros Aquí os seguimos dando a todas las buenas tardes Aquí os seguimos dando a todas las gracias por acompañarnos ¿Cómo estás Ferran? Buenas tardes Ferran, ¿cómo estás aquí? ¿Qué tal en Pontevedra? Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo estáis vosotros? Bien Fíjate cómo te contesta toda la línea de venta Contesta, oye buenas tardes Y toda la gente, buenas tardes Pontevedra, buenas tardes Muy buenas tardes a todos Gracias a los de aquí No hay nada Los de aquí nada Nos salimos en la tele ¿No van a pinchar la tele? ¿No van a pinchar? Sacamos a esta gente que tenemos aquí en el Tour de Francia